So please don't go Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Free Fire Ok, dice que del 12 al 14 hay una recarga para el globo iglú Que son 500 de diamantes y 1 de diamantes por 15 que es la parte de Kronox Vale, que está por Acqua Ya vale 5.24 más o menos la recarga Pero nosotros la vamos a recargar desde la página de Free Fire Así que voy a proceder a eso y a ver si nos aparece lo que es Lo que andamos buscando, vale Ok, vamos a recargar esta web app Y a ver si no nos pasa, yo estoy en otra pantallita aquí recargando los diamanturrios Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir posiblemente para que nos aparezca lo que es la recarga de Free Fire Vale, entonces, ojo Estas microtransacciones que vamos a estar haciendo en esto de Free Fire Es posible de que se vuelvan así bien monótonas para este diciembre, vale Posiblemente encontremos también lo que es No solo eso, sino que lo que es también ¿Cómo se dice? ¿Qué cocha dice? ¡Ay, puta madre! Descuentos También lo que son No solo descuentos, sino que también Lo que son Ofertas Etc, 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 vale Entonces, vamos a ver Vamos a darle a obtener todo a esto Y si no me equivoco Debería de estar como por acá, ¿verdad? Ya me llegó la recarga Miren, por ese motivo es que a veces yo no acepto gente Que me manden solicitudes Pero como yo soy un niño bueno Hemos aceptado todas esas solicitudes Que hemos estado haciendo en este En los directos Y todo ese tipo de cosas Vale, porque a veces yo les digo Yo los acepto, pero como esto a veces estoy grabando Entonces Es bien complicado, ¿verdad? Eventos ¿Qué es esta? La de los giros Fiesta Intercambio de no sé qué Y vamos a verificar por acá Hay muchas cosas Está el El taller Chao Lin También Que eso, pues De igual manera Está muy bien No hemos jugado Lo que es el evento de Kronos Hay unas misiones Acá nuevo modo Carrera cósmica Que aquí sale CR Y la recarga Igloo Que está por aquí Por haber recargado 500 diamantes Que la vamos a obtener Claro que sí, señores Claro que sí Vamos a tener varias actividades A lo largo de lo que es Esta Este mes De lo que es Free Fire Y van a haber varias actividades En las cuales Ya va a empezar a salir Kronos Ya dentro de poco Ya se abrió el portal También Y Van a estar ocurriendo Muchas cosas En el cual también Va a aparecer Cristiano Ronaldo Muy probable Que es el personaje No sabemos todavía Qué es lo que hace Pero Yo sí les tengo Una buena noticia Ok Aquí tengo Ojo Las habilidades Dice Crono Portal de Crono Que se abrió El día de hoy Así que el día de hoy Vamos a tener El nuevo personaje Y Crea un campo de fuerza Que bloquea el daño De los enemigos A la vez que aumenta Su velocidad de movimiento Esa es una de esas habilidades Su habilidad Dura Diez segundos Le recordamos Que usa la imagen De Cristiano Ronaldo Por el original Que Luzer Ok Eso pues ya es copyright Dice Ok Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Para el día de hoy Por la noche Si no me equivoco Nos va a llegar El personaje Nuevo Que es Cronos Que Tiene esa habilidad Que Tiene un campo De fuerza Ok Que No nos puede dañar Y aumenta Su velocidad Por Diez segundos Ok Esta habilidad Dura Diez segundos Posiblemente algún día Bueno El día de hoy Por la noche O mañana Nos llegue el personajito aquí Y vamos a hacer Claro que si vamos a hacer un video Pero ahorita se trata De lo que es La La vaina de Iglu Que como verán Pues es por Una recarga De quinientos Diamantes Que serían Cinco dólares Más o menos Que nos tocó Recargarla Vale Que aquí está Que es la de CR7 Para el globo Crono Así que De igual manera Allá tenemos un poquito También adelantándole Lo que es la habilidad De Crono Que llega el día de hoy Así que Bien Ustedes decidan Yo tengo aquí mi información Ustedes decidan A ver si Si se va o no se va Así que chicos Espero que les haya gustado el video Un video medio cortito Y nos veremos Hasta la próxima Muchas gracias Adiós Chao Chau 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 Chau